Hola que tal amigos como están, el día de hoy les voy a presentar la nueva GLE 500 Biturbo la cual cuenta con la más alta tecnología al interior y al exterior de esta gran SUV a continuación les hablaré a detalle de su diseño y características técnicas del vehículo el motor cuenta con una potencia de 8 cilindros Biturbo, 4.6 litros con 455 caballos de fuerza y una transmisión 9G Tronic, que potencia de camioneta la camioneta GLE 500 Biturbo piensa en tu seguridad a lo grande ya que contiene un sistema que se llama Adaptive Brake el cual te va a ayudar en el momento que tu arranques en una pendiente bueno la camioneta no se te va a ir para atrás, entonces esto le llamamos frenos secos contiene 9 bolsas de aire, tiene 2 frontales laterales, 2 window bags y 2 traseras laterales y una knee bag esto es para las rodillas y bueno, un sensor de pérdida de presión en los neumáticos y un servofreno de emergencia activo que cuenta con su sistema de seguridad activa con frenos ABS su carrocería la cual se distingue por la elegancia y versatilidad la puedes encontrar en diferentes colores la GLE 500 Biturbo incluye unos faros LED ILS y unos rines de aleación AMG de 21 pulgadas impresionantes en su interior puedes encontrar molduras de madera y un climita automatizado con el sistema Thermotronic, asientos climatizados obviamente también tiene su sistema de sonido Harman Kardon Logic 7 Command Online Parktronic contiene un asistente y una guía de estacionamiento obviamente también trae el Keyless Go esto es para que cuando te vienes el carro, pues nada más le abres y ya no tienes que sacar la llave para nada con memorias de asientos también delanteros y un paquete Airmatic con cámara de reversa 360 visítanos en nuestras agencias y sea uno de los primeros en tener una GLE 500 Biturbo y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en cargo hasta la próxima y 2 2 3 ve 3 4 5 5 6 Gracias por ver el video.